Buenas, todos amamos los juegos de Skylanders, pero no al 100%, y es por eso que el día de hoy vamos a echar un vistazo a lo peor de cada juego de Skylanders, empezando por Spiders Adventure. Al ser la primera entrega de la saga no se ve muy duro con SSA, pero sí hay una cosa que sin duda no es muy querida por la comunidad, que digamos, siendo esta cosa la dificultad de este mismo título. El primer juego de Skylanders es demasiado fácil, ya que a excepción de los Skylanders oscuros y algunos arqueian, los enemigos son muy frágiles y casi no te quitan vida. Pero Kalfoyama, ponlo en dificultad pesadilla y ya está. Ese es el verdadero problema, mi amigo. No hay selección de dificultad. En este juego solo puedes jugar en una dificultad, que se siente como un intermedio entre la fácil y la normal de los otros juegos, o sea que está tiradísimo. El gameplay de Skylanders Spiders Adventure es una maldita joya, en serio, pero es que el hecho de que sea tan fácil, además teniendo en cuenta que es la saga de Skylanders, o sea que tenemos infinitas vidas, hace que para jugadores experimentados o veteranos sea demasiado fácil y aburrido este juego. En cuanto a Skylanders Giants, uno de los juegos más queridos de la saga, tengo pocas quejas. El gameplay es excelente, la música magnifica y la dificultad muy equilibrada, pero... Sí hay una cosa que chirría bastante, siendo esta la innovación, o mejor dicho, la falta de esta misma. Lo peor de Giants es sin duda que no se arriesgó nada, siendo en cierta manera Spiders Adventure 2, y eso no es malo, pues el juego es fantástico, pero sí habría molado ver algo de innovación, por ejemplo la mecánica más original que no solo Skylanders... grandes. Yendo con Swap Force nos topamos con varias cosas que son grandes contendientes para ser la peor de este título. Para empezar, tenemos a sus niveles exageradamente largos, que pueden llegar a durar fácilmente más de 40 minutos, sus NPCs molestos, que se sienten como una copia barata de los de los dos primeros juegos, y los diálogos de estos mismos NPCs que no se pueden saltar en su gran mayoría. Espera, ¿sabes qué? Todo esto combinado es lo peor de Swap Force. ¿Que de qué hablo? Pues de la rejugabilidad de Swap Force. Este es un juego que da mucha pereza volver a jugar, sí, tienes misiones contra reloj y cosas del estilo, pero no es como un Trap Team o un Giants, es decir, los niveles no son tan dinámicos y frenéticos. Esto es muy molesto, ya que una de las mejores cosas de la saga de Skylanders es su gran rejugabilidad, pero es eso, sin duda lo peor de Swap Force es su mala rejugabilidad. Ha llegado la hora de Trap Team, el juego popularmente denominado como el mejor de la saga. Skylanders Trap Team sin duda tiene muchas cosas geniales, pero lo peor de este título es sin duda que se siente acelerado. ¿Con esto a qué me refiero? Pues bueno, este juego necesitaba mucho más tiempo de desarrollo, me refiero a mínimo medio o incluso un año entero. Estas son tan hechos como que no hay Doom Rainder de magia, no hay variantes de series de algunos elementos, el juego está lleno de bugs, no hay modo PvP y muchas otras cosas de este tipo de estilo. Esto es desde mi punto de vista lo peor de Trap Team, porque este juego podría haber sido mucho más. Tan solo imaginaos, 4 o 5 niveles más, más enemigos capturables, y no sé, en general un juego incluso más amplio de lo que ya tenemos. La velocidad es un aspecto genial en Skylanders Superchargers, tanto es esto que te pasas el juego sin darte cuenta y te quedas sin poder hacer nada, pues eso mismo es lo peor de este título, su falta de contenido. Una vez te pasas el modo historia, que es muy corto, el postgame que se nos presenta es muy escaso. Solamente tenemos carreras, el rango de maestro del portal y misiones variadas de varios NPCs, que suena como mucho, pero es que en 1, 2 o hasta 3 días como mucho, te lo completas todo muy fácilmente. No hay arena de PvE, no hay PvP, no hay desafíos heroicos, ni desafíos de la fatalidad de caos, ni nada de eso. He estado a punto de poner los vehículos como lo peor de Superchargers, pero sinceramente no creo que sean para tanto. Sí es cierto que arruinan las boss battles de la mayoría de los niveles, pero al menos son un toque de aire fresco para la saga. Finalmente ha llegado el turno del juego más odiado de la saga. ¿Y qué será lo peor del clasificado como el peor juego de la saga? Pues sinceramente su historia. Personalmente amo Imaginators, me encanta el MAPA, los cristales de creación, los senseis, los gráficos de este juego, etc. Pero es innegable que su historia es infantiloide, crea agujeres argumentales con el resto de la saga de Skylanders y a nivel general parece estar escrita por un puto 012. Bueno, pues esto ha sido lo peor de cada juego de Skylanders. Dejadme en los comentarios que es para vosotros lo peor de cada juego de Skylanders. Y uníos a mi recién abierto server de Discord para conocer a otros fans de Skylanders. Dicho esto, chao.